¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER Y en este vídeo le vamos a dar un buen repaso a las últimas noticias, que no son pocas, alrededor del mundo Pokémon. Especialmente sobre el DLC de la isla de la armadura de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que está a la vuelta de la esquina, este mismo 17 de junio. Muchos de vosotros queréis saber a qué hora exacta va a salir para poder jugarlo desde el minuto 1. Aquí os voy a decir cuál va a ser esa hora. No está confirmada, pero prácticamente va a ser así, por lo que veréis. En primer lugar, este fin de semana parece ser que ha habido un adelanto de un episodio del anime, en el cual va a aparecer algo interesante, que ya habíamos hablado en su momento, que es Megalucario. Vamos a leer qué nos cuentan por aquí y luego opinaremos un poquito al respecto. En las imágenes del avance de este episodio podemos ver qué Lucario mega evoluciona, de forma similar a como lo hacían los Pokémon en los juegos de Nintendo 3DS. De esta forma, Megalucario será el primer Pokémon mega evolucionado que aparece en esta temporada del anime. Y ojo a este párrafo. Esto significa que tanto las mega evoluciones como los Pokémon Gigamax y Dinamax conviven en la misma línea temporal. Recordad que en esta misma temporada del anime el Pikachu de Axe ya Gigamaxizó. Así que queda claro que las megas y el Dinamax no pertenecen a líneas de tiempo distintas. Bueno, en su momento, cuando fueron preguntados por las mega evoluciones los mandamases de Pokémon, parece ser que dijeron esto. Si un Pokémon mega evolucionado también está Dinamaxizado, probablemente sería muy fuerte. Así que esta vez lo que realmente nos gustaría ver es gente jugando con la función Dinamax y realmente disfrutando de eso. Y vean qué pueden hacer con ella, por lo que no necesariamente tendrán que mega evolucionar también. Esta vez realmente queremos que la gente se familiarice con la función Dinamax y disfrute de lo que ofrece. Mi opinión personal es que no sé cómo pensáis que alguien puede disfrutar esa mierda, pero bueno, opiniones aparte. Yo creo que esto está fatalmente traducido, porque aquí da a entender varias cosas y creo que ninguna es la correcta. Da a entender que si meten la mega evolución, que no la van a meter, pero bueno, que si la metiesen, un Pokémon podría también Dinamaxizarse y eso no podría ser así en la vida. Quiero decir, es muy fácil poner un botón si el Pokémon tiene la mega piedra de mega evolución y quitar el del Dinamax y si no lleva la mega piedra, pues que tenga el Dinamax y ya estaría. Pero mega evolucionar y Dinamaxizar a la vez, eso es un absurdo bastante, bastante tocho. También deja caer que podrían haber ambas sin estar a la vez, es decir, lo que acabo de decir, que básicamente hubiera un botón para mega evolucionar y otro para Dinamaxizar, pero creo que la respuesta correcta a esta frase es que directamente no van a meter la mega evolución porque quiere que la gente juegue única y exclusivamente con el Dinamax barra GigaMax y que disfruten de todas sus posibilidades que son una puta mierda. Bueno, eso también me lo acabo de poner yo de la manga. Y ojo, lo que os decía, este párrafo, ¿vale? Porque aquí están llenos de razón y no sé yo hasta qué punto, que la verdad que no sigo demasiado el anime, no me atreve demasiado el anime, soy fanático de los juegos, pero del anime no tanto. Pero hay un comentario más que interesante, este. Bueno, recalca lo que acabo de decir, ¿no? Que coexisten en la misma línea temporal y le dice, ¡Pero vamos a ver a Alberto, por favor! Que parece ser el que hizo el artículo. ¿Tú investigas antes de emitir esta información en la web? El anime no sigue ninguna línea temporal y eso me lo habéis dicho muchísimas veces. Y esto no se sabe de ahora, se sabe desde siempre y tienes ejemplos de cómo Misty y Brock conservaban su dato original. Pese a que en los juegos el ambiente de Yoto era tres años posterior a los hechos de Kanto, y eso es verídico. O tienes una de las mayores incongruencias del anime, mezclar en la temporada de negro y blanco dos líneas temporales en la propia serie. Tienes a Belle sin crecer y en esa misma temporada está Cheren ya crecido, que es el líder de gimnasio. Todo en la misma temporada. Con lo cual, el hecho de que en el anime puedan aparecer Gigamax barra Dinamax y también las Mega Evoluciones no tiene nada que ver, ni se puede extrapolar a lo que pueda suceder en los videojuegos. ¡Ojalá que sí! Porque creo que el 99% queremos las Mega Evoluciones, ¿no? Como me han dicho por aquí. ¿Has visto el anime de hoy? Según han dicho, hay regiones en las que Mega Evoluciones y Dinamax conviven. ¿Puede ser esto un adelanto a la llegada de las Megapiedras? Yo ya les respondí que, oye, yo puedo esperar que lleguen en el segundo DLC, en este no tengo ni la más mínima esperanza, pero no tenemos que tenerla, la más mínima, de verdad. Porque luego, a poco que esperemos, nos vamos a decepcionar. Si me tiran las Mega Evoluciones sería algo inaudito, la verdad. Sería muy extraño porque echarían atrás todo lo que dijeron. Pero bueno, como también se echaron atrás con otras cosas, vete tú a saber. Yo, evidentemente, las quiero y por mí que el Dinamax se vaya un poquito a paseo, pero dudo mucho que eso pueda ocurrir. Esto a este respecto, esta es la primera de las noticias. Pero vamos con más porque el tema de Zarude está calentito también y es bastante interesante. Estamos en la página pokemon-movie.jp. Evidentemente, JP es de Japón, así que como que hay que traducir, ¿no? Básicamente hay que traducir, pues si estáis en la página de inicio de ella, vamos a ver cómo se puede obtener a Zarude. Que sé que muchos de vosotros quizás lo queréis obtener, pero vamos a por el boleto anticipado especial, que es lo que nos interesa básicamente. Y desde aquí es desde donde, en principio, se podría pillar, se podría comprar ese boleto para que te den los códigos tanto de Celebisigny, que sería este, como el de Zarude, que como veis van a estar disponibles, el prebooking, la preventa de estos códigos, desde el día viernes 7 de agosto. Y esto es importante porque a partir de ese mismo día vas a poder obtener probablemente a los dos. En un principio no era así. En un principio, antes de que viniera el Miguelín 19 a joder el mundo, pues el prebooking iba a ser el día 17 de abril y, en cambio, Celebi iba a estar disponible, porque ya estaba en el juego a través de Pokémon Home. Estaba disponible desde ese mismo día, 17 de abril, hasta el día 30 de septiembre. Pero Zarude, que aquí fue cuando os dije que el DLC iba a salir a mitad de junio y muchos de vosotros me decíais que ni de coña, que era a finales, porque lo ponía la ISO, pues al final he tenido un poquito de razón. Y Zarude se iba a poder obtener desde el día 15 de junio, que creo que era el día original de salida del DLC. Estoy convencido que la actualización iba a ser, si no fuera por el Miguelín 19, hoy mismo, día 15 de junio del año 2020. Pero bueno, como las circunstancias fueron las que fueron, el caso es que se ha retrasado el prebooking hasta el día 7 de agosto, por lo tanto Zarude Sandstorm va a poder estar ese mismo día en nuestros juegos. Vais a poder adquirir el boleto, entráis a esta página de vez en cuando para ver si se puede adquirir. Me imagino que os pedirán un correo electrónico, alguna clase de teléfono móvil, celular, etcétera, a donde nos enviarían el código. ¿Compraré el boleto o no? 1.400 yenes y 800 yenes. 1.400 yenes a euros. 1.400 yenes a euros son... Joder, 12 euros por un Pokémon, tú. 12 euros por un Pokémon, me cago en mi puta vida. No sé, no sé, no sé. La verdad es que no sé qué deciros, porque no entiendo si el boleto junior, es decir, de niños, vale o no. Pero sobre todo aquí se va a dar una circunstancia bastante interesante, que muchos europeos latinos compren el boleto, compren el ticket y no vaya ni Dios al cine. O sea, va a haber cines vacíos mirando a Zarude porque no va a ir ni el tato. Pero bueno, desde aquí es desde donde en principio se podría comprar de manera legal antes de que pueda llegar a Occidente, que ya sabéis que normalmente suele llegar a las tiendas, solo que muchos meses después. Pues, ¿y qué es lo malo de todo esto? Que seguramente el día 17, cuando actualicen el juego, va a estar Zarude en los datos internos. Y esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que vamos a conocer todos los datos de Zarude, todas sus estadísticas, lo que aprende a cada nivel, qué va a tener en todas y cada una de sus características, etc. Lo malo, que van a poder hacer incursiones de él porque estando dentro del juego van a poder hackearlo y seguir teniéndolo de manera ilegal. Y no, no va a pasar nada porque nunca pasa nada, la verdad. Pero bueno, no sé qué pasará. No sé si lo meterán el día 15 de junio o se esperarán a meterlo al viernes 7 de agosto porque ya os digo que si lo meten... Perdón, el 15, el 17, cuando salga el DLC. Si lo meten en la actualización, pues va a pasar lo que pasa absolutamente siempre. Luego, ha habido un pequeño gameplay que le han enviado una revistilla a IGN que vamos a ver ahora. Pero hay ciertos screenshots que os voy a enseñar, ¿vale? Donde aparece también la gorra de Ash que se va a poder conseguir, como dije yo también en un tuit, se va a poder conseguir también a partir del día 7 de agosto siempre y cuando tengáis a Zarude en el equipo. In the party box. Si lo tenéis en el equipo, tenemos que ir a un sitio en específico y allí nos van a regalar la gorra de Ash de la película Pokémon. A partir del día 7 de agosto, teniendo a Zarude en el team. Y luego, lo más interesante de todo, es ese gameplay que hemos hablado ahora mismo de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, Isla de la Armadura. Se lo han enviado a varias revistillas y demás y le han hecho una pequeña review. Pero antes de conocer los detalles de la review, que está bastante interesante, hay que saber a qué hora exacta va a salir el DLC que recordemos será un lanzamiento mundial. Mucha gente se pensaba que podía salir quizás a las 12 de la noche hora japonesa, pero eso, aparte de ser improbable, era casi imposible por el hecho de que las 12 en Japón sería todavía el día 16 en Occidente. El lanzamiento va a ser a la misma hora en todo el mundo y si entráis a la aplicación móvil veréis que tenéis un aviso de labores de mantenimiento. Fecha y hora previstas para el mantenimiento miércoles 17 de junio del 2020 de 9 de la mañana a 2 de la tarde, horario UTC. Eso quiere decir que es desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en España. Noche en Japón, mañana en Latinoamérica. Digamos que es una hora perfecta para todo el mundo, así que lo más seguro es que a las 4 de la tarde, hora española, se pueda jugar al DLC La Isla de la Armadura. Si no sabéis a qué hora corresponde en vuestro país, simplemente lo googleáis y en dos segundos ya sabéis a qué corresponde. Puntos interesantísimos de esta review que son importantes. Nos están contando que se han dado cuenta de que la primera batalla va a ser alrededor de nivel 60, el mismo nivel al cual el personaje tenía su Pokémon en la Party Box, en el equipo. Esto parece ser que va a estar disponible desde un inicio. Quiero decir, tú puedes entrar a la Isla de la Armadura que es como un área silvestre gigante, eso ya está confirmado, es una especie de área silvestre sin más. Y los Pokémon, tanto salvajes como de entrenadores, se van a ajustar a los niveles del personaje. Esto es lo que nos están diciendo aquí. Digamos que van a ajustarse de una manera sana, de una manera competitiva, por decirlo así, y que no le hagas one hit que yo a todo el mundo. Y también para el hecho de que, ya sabéis que podéis acceder a la Isla de la Armadura una vez llegáis al área silvestre de Espada y Escudo, al área silvestre de Galar, con lo cual puedes llegar a las 2-3 horas de juego con los Pokémon a nivel 15, a nivel 20, y otra gente, ya que se lo ha comprado al principio, tener a todos los Pokémon a nivel 100. Con lo cual, para unos sería muy difícil, para otros muy sencillo. Por lo tanto, parece ser que se va a ajustar ese nivel, tanto de entrenadores como de Pokémon salvajes. Si esto definitivamente es así, la verdad es que es un paso adelante. No nos vamos a engañar. Parece ser que dentro de este mini área silvestre, lo de mini me lo estoy inventando, no sabemos qué tamaño va a tener, pero bueno, que va a haber un medio ambiente bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y también va a haber Pokémon interactuando de una manera completamente distinta a lo que habíamos visto hasta el momento. Por ejemplo, se vio a un Pokémon en una rama de un árbol, ojo a esto, que estaba por allí posado. Y claro, ¿cómo puedes entrar a combate con ese Pokémon para poder capturarlo? Bueno, pues aquí nos comentan que seguramente haya que silbar como se hace cuando hay un Pokémon volador. Le silbas, ya sabéis que baja y va por vosotros. Pero bueno, un Pokémon en una rama de un árbol, oye, es una manera diferente, ¿no? Al final nos acostumbraremos, pero la primera vez que lo veamos nos vamos a flipar un poquillo. También nos cuenta que vio un huge, enorme, y cuando dice enorme, quiere decir masivo. Wailor en el agua delante de la playa, porque parece ser que hay como pantanos cenagosos, que hay playa, lo dicho, hay un medio ambiente bastante diferente, que seguramente sea disfrutable. Ojalá el apartado gráfico acompañe un poquito. Parece ser que Wailor fue un poquito reajustado, que no se sabe todavía, y se va a ver, digamos que a un tamaño más realista, ¿no? Porque antes Wailor era el tamaño del entrenador, cuando sabéis que mide 800.200 kilómetros. Ojo a este párrafo, porque este párrafo es quizás de los más importantes para mí, al menos de manera personal. Le pregunté si la inclusión de los antiguos Pokémon que no estaban disponibles en Espada y Escudo desde un principio, es en respuesta al feedback de los jugadores, a las quejas. Pero el Binguí, de Pokémon Company, me dijo que la expansión de la Isla de la Armadura ya estaba en desarrollo antes de que saliera Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Con lo cual, las mentiras que nos soltaron el verano pasado fueron de horda, o sea, te lo están confirmando, te están insultando a la cara. O sea, ahí lo que están haciendo es insultarte a la cara, escupirte, pisotear a tu abuela y bailar en la tumba de tu bisnieto. O sea, es increíble. Es un poquito increíble, ¿no? Que lo pongan así de... ¿Sabes? Como si no pasara nada. Pero en verdad, coño, pasa bastante, ¿no? Luego también habla un poquito de cómo comienza la Isla de la Armadura y demás, pero eso ya no lo quiero ni ver ni decir, sinceramente. Así que, otro apartado importante es que va a haber desafíos, va a haber challenge en esta Isla de la Armadura. Uno de ellos va a tener que ser recolectar Max Mushroom, que sirven para crear la sopa Max, también, que nos va a poder permitir tener Pokémon Gigamax sin ser de nido. Tú se la das y si ese Pokémon tiene capacidad para Gigamaxizar, Dios quiera que Melmetal Gigamax no se consiga solamente así, pues lo pueda obtener. Y también se sabe que va a haber un reto para encontrar 150 Diglett Alola. Correcto. Diglett Alola también está confirmado para los DLC ahora mismo. Es algo parecido a lo que había que hacer con las células de Cigarde, pero en esta ocasión van a ser 150 y también Diglett Alola. Oye, suena interesante, no veremos qué nos dan por ello, pero suena bastante interesante y seguramente vengan más retos. Todo lo que sea dar horas de juego y entretenimiento, al fin y al cabo, es lo agradable, no es lo que la gente está buscando. Aunque yo me enfoque más al competitivo, sé que a la gente le molan estas cosillas, con lo cual está bastante bien. También se va a poder customizar nuestra bicicleta, parece ser que va a tener colores blancos, colores negros, de una manera diferente o al menos más visualmente atractiva de lo que era hasta ahora, porque es que mi bicicleta parece un puto cagarro, la verdad. Y hasta aquí serían todas las noticias a falta de dos días para esos DLC. Espero que os haya molado, espero que os haya gustado y podáis dejar un pedazo de likeafro. Tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir desde mi canal de Plataforma Streaming Alternative pasando por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter e Instagram para que no os perdáis ningún vídeo diario ni tampoco ningún directivity. Sin más, os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros que habrán afros y cuando nos vemos, cuando nos vemos, después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deséis. ¡Hasta otra coño! ¡Suscríbete al canal!